Más tarde y después en Mérida, Yucatán, el presidente Enrique Peña Nieto hizo oficial la cifra 8.200.000 televisores digitales entregados. Esto durante una gira de trabajo donde el mandatario subrayó que el compromiso del gobierno federal es que las familias de menores recursos estén incluidas en la transición tecnológica de la televisión. La transmisión que recibían a través de la televisión analógica se va a apagar y esto habrá de ocurrir el 31 de diciembre. Por eso el compromiso que tiene el gobierno para realmente hacer la entrega de 9.7 millones de televisores a igual número de familias mexicanas. Y eso nos permitirá asegurar que las familias de menos ingresos tengan una televisión. Ya ayer el presidente inauguró el parque científico y tecnológico en Yucatán y afirmó que la administración federal ha invertido un presupuesto sin precedentes en ciencia, tecnología e investigación con el propósito de mantener a México a la vanguardia. Esta labor que hacen los científicos a veces resulta un tanto callada y anónima, pero es fundamental. México no podía estar a la saga, México no podía ser de los países que estuviera muy atenido a lo que otros países eventualmente estuvieran desarrollando. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!